buenas chavales qué tal estáis soy cáncer tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno en algunos países ya ha comenzado el evento de la primavera aquí en españa empezará mañana a las 10 de la mañana y luego en más países como latinoamérica en este vídeo os voy a mostrar todo lo que tienes que saber es para un huevos nuevos hay ni bueno todas las cosas que tienes que saber que está muy interesante también han puesto nueva imagen de la tienda han puesto nueva ropa de pago así que os enseñaré todo así que llevamos evento de primavera sería desde el 4 de abril hasta el día 8 tenemos cuatro días en el que tenemos estos bonos doble de caramelos por captura una hora de duración del juego de la suerte en vez de media hora así que si quieres subir de nivel a progresar para tirar máxima amistad y evolucionar lo que sea porque durará el juego de la suerte en vez de media hora durará una hora y luego los huevos se les llenarán el 50 por más rápido en vez de el de 2 será un kilómetro el de 5 2 y medio el de 10 eran 5 y el 12 serán 6 bueno tenemos aquí el spawn de los pokémon que saldrán en el evento empieza pikachu con un corona de flores execute que hará un montón chanxi y vi marril plus de minum búneri y un el vi todos ellos con su forma saini y vale pikachu ese giud chanxi y vi marril plus de minum búneri y un el vi un el vi lo activan saini vale ese porque hemos activado del evento saini luego luego de dos kilómetros aparecerán exegu y vi pichu togepi azurril búneri japini muchlas ruflet y bunelbi luego bueno cuando el evento lo parecía japini chanxi y brilli si la familia completa saldrá en el evento y con corona de flores vale los tres pueden salir saini y luego activan también a mega luponi es una nueva mega que activarán que en el siguiente vídeo que yo suba aquí que la subiré mañana será una guía con los conter para derrotar fácilmente a mega luponi con todo con el los yubes conters y demás lo que decía nuevo pokémon activado saini es bunelbi y la evolución diggers vi y luego como decía japini chanxi y bliss y con su corona de flores la cabeza vamos con la misión tenemos misiones de campo de las de las porque varadas captura 5 exegu y dará a pikachu y vi luego captura 15 exegu y azul marril y captura 25 nos dará ocha así o ruflet los dos tienen su forma saini activada y luego tenemos una colección del evento vale que estará seguramente la pestaña de la izquierda la pestaña de hoy vale que son de cuatro días y nos darán un godo de la suerte y 50 mega energía de mega luponi y 2.500 puntos experiencia que hará que hacer bueno para capturar a ese giud exiguito oscuro buneri bunelbi plus le minun pikachu con corona de flores evoluciona a bunelbi captura nace marril y consigue un chasis también con corona de flores todos ellos para hacer la misión y nos darán lo que decía un godo de la suerte 50 mega energía de luponi y 2.500 puntos de experiencia y luego ya tenemos ya pues pegatinas exclusivas del evento vale pues ahí tenemos a pikachu chanxi y togepi pegatinas para poder enviar regalos a tus amigos la imagen de la tienda ha sido actualizada aquí tenemos una imagen de la tienda en la que aparece pues eso pikachu con corona de flores de chanxi happy nipi chu y vi luponi buneri perdón bueno y ahí ves un poco la ropa que sale en el evento la ropa que creo que cuesta 100 monedas si no me equivoco la tenéis a tener los chicos vale tienes una un peto cojón buneri aquí en el bolsillo con unas colitas vale dos o creo que son lo que es el peto son unas 100 monedas y luego en la parte de arriba otras 100 monedas vale depende lo que compres pero nos han metido nueva ropa en el evento vale la tienda la desactualizada y tenemos ropa nueva en el evento lo dicho mañana subiré un vídeo con megalopuni en toda la información posible como derrotarle los pokemon que tienes que usar sus contes y v100 y v100 potenciado vale todo nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y os haya informado de todo el evento que tengo una pinta mañana seguramente salga a la calle a capturar porque bueno a ver qué tal está el spawn a ver si es verdad que hay muchos chanxi que es lo que me interesan y ese y los pokemon que tienes ahí vale así que nada espero que te haya gustado este vídeo porfa deja tu like suscríbete aquí y en twitch me llamo igual vale y activa la campanita un saludo hasta luego